Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeña Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Es que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces en mi afán Creo que ya tú estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Oh, sí, señor Y hay en tu interior Que siempre es por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla Y también tiembla mi alma Y también tiembla Y también tiembla mi alma Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Señor, gracias Porque eres un Dios real Eres un Dios verdadero Y nada se compara Con tu amor, mi Dios Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Aleluya Si, si, Dios Gracias